El Dr. Woodward fue despedido de la base de la Fuerza Aérea de Nellis en 1963, por conducta subversiva, sea lo que sea. Charles, mira esto, es el viejo Woodward. Pero cuando era el no tan viejo Woodward... No te da miedo, bastante. Pero cuando era el no tan viejo Woodward... No te da miedo, bastante. Pero cuando era el no tan viejo Woodward... No te da miedo, bastante. Lleva siguiendo a ese bicho desde 1958. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dice incidente del 8 de abril de 1963. No lo sé. Dice incidente del 8 de abril de 1963. No lo sé. ¿Kiri? ¿Qué? Tenemos que encontrar esa cosa. Ok, ya. Guarda eso. 8 de abril. Les dije que esta criatura es más domesticada que cualquiera de nosotros. Que la mayoría de su especie es subterránea. Y que la ha sido tratada sin compasión y respeto. Yo les expliqué que lo único que él quería era restaurar su nave. Un mecanismo compuesto por esos cubos con una compleja aleación que cambie de forma. Un material extraordinario que nunca pude entender por completo. Él ha estado desesperado por reconstruir su nave desde que se estrelló contra la Tierra en el 58. Pero en vez de otorgarle la ayuda que necesitaba, lo mantuvimos prisionero. ¿Es el Dr. Woodward? Él es un cocautivo y Nele que experimentó con él, le realizó biopsias y lo torturó. A través del dolor y falta de compasión, nosotros le enseñamos a odiarnos a todos. Pero en vez de otorgarle la ayuda que necesitaba, lo mantuvimos prisionero. ¿Es el Dr. Woodward? Él es un cocautivo y Nele que experimentó con él, le realizó biopsias y lo torturó. A través del dolor y falta de compasión, nosotros le enseñamos a odiarnos a todos. Lo convertimos en nuestro enemigo. Le dije que sabía estas cosas porque él hizo contacto conmigo, que realiza una conexión psíquica por medio del mundo. ¿Ya vieron eso? ¡No puede ser! ¡No lo puedo creer! ¿Qué es eso? ¡No puede ser! ¡No lo puedo creer! ¿Qué es eso? Marcy, no vayas a vomitar. 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 En el momento en el que hizo contacto, yo lo entendí. Y él a mí. Marcy, no vayas a vomitar. En el momento en el que hizo contacto, yo lo entendí. Y él a mí. Y supe que si no cambiábamos esto y empezábamos a ayudarlo, todos pagaríamos el precio. Pero Nelec nunca escuchó. Su intención no era asesinarlo. Me elevó de mi cargo. Quería ayudarlo a escapar. Pero no me vendí. Haría cualquier cosa que estuviera en mi poder. ¡Ay, Dios mío! ¿Vieron eso? Y que reconstruyera su nave. Quería ayudarlo a escapar. Pero no me rendí. Haría cualquier cosa que estuviera en mi poder. ¡Ay, Dios mío! Esperarlo. ¿Vieron eso? Y que reconstruyera su nave. No me rendiría. Me fascina cómo vuela la arena sobre nosotros. Es tan hermoso. ¡Maldito! Me fascina cómo vuela la arena sobre nosotros. Es tan hermoso. ¡Maldito! Vaya, vaya, vaya. Déjame adivinar. ¿Te toca limpieza? ¡Qué puntería! ¡Beni, te caíste! Déjame ayudarte. Viniste del desierto con un nuevo amigo. ¿No es así, Benny? ¿Qué amigo? Tú eres mi único amigo. ¿Qué rayos haces con esa momia, Benny? ¿Tú qué vas a ganar? Es mejor estar en manos del diablo que en su camino. Pero mientras le sirva a él, yo seré inmune. ¿Inmune a qué? Pizcazalat. ¿Qué dijiste? No quiero decírtelo. Así que golpéame a tu antojo. ¿Qué es lo que estás buscando? ¡Y trata de no mentir! El libro negro que encontraron en Jamunatra. Él quiere recuperarlo. Me dijo que vale lo que pesa en oro. ¿Para qué quiere el libro? Vamos, no lo sé. El libro negro que encontraron en Jamunatra. Él quiere recuperarlo. Me dijo que vale lo que pesa en oro. ¿Para qué quiere el libro? El libro negro que encontraron en Jamunatra. Él quiere recuperarlo. Me dijo que vale lo que pesa en oro. ¿Para qué quiere el libro? Ah, vamos, no lo sé Algo sobre resucitar a su novia muerta Pero eso es todo, él solo quiere el libro Lo juro, solo quiere el libro Y a tu hermana, pero solo eso Y a tu hermana, pero solo eso Pero solo eso ¡No! Dos menos y quedan dos Después se le irá por Evelyn Eso lo curará No estoy seguro, pero este pulso de onda E quizás le ayude Señor, una nave desconocida se acerca y solicita comunicación Hola Jefferson ¿Cómo te atreves a venir? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo te atreves a venir? ¿Qué es lo que quieres? Vine para discutir un problema mutuo Troy Winter Ah, 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 cálmate cohete Ah, 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 cálmate cohete Gracias por recibirme Cohete silencio ¿Qué le sucede? Contrataste a Troy Contrataste a Troy para robar elementos de Entek Contrataste a Troy para robar elementos de Entek Contrataste a Troy para robar elementos de Entek Contraté a Troy para proteger mis intereses Pero me temo que un fatal error lo convirtió en una especie de monstruo Y ahora necesita nuestra ayuda Yo no vine a pelear Vine para compartir todo lo que sé de Troy Winter O debo decir, extroyer ahora Sus fortalezas, sus debilidades, pero ¿Dónde está Steele? Es decir, él debe escuchar esto Yo no vine a pelear Vine para compartir todo lo que sé de Troy Winter O debo decir, extroyer ahora Yo no vine a pelear Vine para compartir todo lo que sé de Troy Winter O debo decir, extroyer ahora Sus fortalezas, sus debilidades, pero ¿Dónde está Steele? Es decir, él debe escuchar esto Max no está aquí ¿Por qué? Hmm, lástima Se perderá toda la diversión ¿Diversión? Hmm, lástima Se perderá toda la diversión La diversión de esta pequeña fiesta sorpresa La diversión de esta pequeña fiesta sorpresa ¡Troy! Prepárense para ser Extraídos La diversión La diversión Diversión La diversión Segunda